Estas serán las videoconsolas del pasado, y ahora serás testigo de una guerra, no de las galaxias, sino de las consolas. ¡Conoce, gallaro! ¡Soy el erizo más listo de los juegos! Llegó el papa de los helados, la meto-consola de esa época. ¡Soy el de los hippias! ¡Soy el de los hippias! ¡Soy el de los hippias! ¡Llegó el de los hippias! ¡Rálojamos! Creo que la suerte es el extermino. Gracias por ver el video.